Ponerlo para grabar, a partir de este momento empieza la grabación. Está grabando ya. Bueno, arrancamos, ¿está bien? ¿Están todas para arrancar? Digo todas porque entraron todas mujeres. Buenísimo, dice que es y paola. Bueno, este trabajo práctico número uno de práctica profesional pide, quiero leerlo así no hago el lío con la consigna, les dice, primero tienen un ejemplo que les da el cuadernillo de cómo se separa, y después dice, separar en cláusulas y señalar los recursos de cohesión siguiendo el modelo, el modelo anterior que les había dado, ¿sí? Por eso les da un ejemplo. Y el mismo modelo que venimos trabajando en ambas materias. Y hay dos textos, ODIM de Jorge Luis Borges y el puñal de Jorge Luis Borges. La idea es con los dos textos, primero analizar uno y después el otro. Voy a hacer una aclaración acá. Yo separé lo que es el trabajo práctico para los que primera vez se están cursando la materia, y los recursosantes. Así que, ojo en los recursosantes porque no es el trabajo de ODIM y del puñal el que tienen que hacer, sino el otro apartado que yo subí, el otro texto del trabajo práctico que yo subí en el apartado, ¿sí? Cualquier duda, el recursoante, ojo, me avisa. Vuelvo entonces. La idea es separar en cláusulas, hacer el cuadrito con los recursos y marcar las colocaciones. Esa es la que venimos trabajando. ¿Cómo separo en cláusulas? Vamos a la primera parte. Separar en cláusulas, recuerden, primero, se está sumando Adela. Primero, para separar en cláusulas, fíjense, todos los verbos que ustedes encuentren conjugados, y esto es fundamental. Sí o sí, verbos conjugados. Si no, no está el interruptivo, si no, no está el gerulio, está el participio, no me importa. No me importa que había, no me importa que no había, no me importa. Yo solo quiero verbos conjugados. Una vez que tengo todos los verbos conjugados, los resalto, los subrayos, les hago alrededor de él, como ustedes quieran, cada uno en lo que les sea más práctico, yo me caso y los resalto. Resalto todos los verbos. Verifico si no hay algún verbo elirido. ¿Cómo veo una elipsis verbal? Les diría que en el mayor porcentaje de veces van a tener una coma que les marque ese verbo elivido. No es obligatorio, puede haber otros recursos. Pero siempre, siempre, siempre el verbo antes tiene que haber sido dicho, ¿sí? Por ejemplo, yo como milanesa, pepita, coma, pozo. El verbo comer aparece antes, ¿sí? Entonces yo lo puedo reponer porque sé que se está refiriendo al verbo comer. Entonces, no busquen, la elipsis verbal la suelen buscar donde no está. Cuando duden de si es o si no es una elipsis verbal, donde a mí me parece que acá tiene que haber un verbo elivido. Digamos, nosotros hay un recurso del lenguaje que es la economía. Nosotros achicamos para no gastar tanto oxígeno, ¿sí? Para comprendernos más rápido, para no tardar mil horas. Entonces tenemos el recurso de la enumeración. Si yo yo compré banana, manzana, ¿qué puso? Falta. Sí, algunos me van a decir, bueno, dice compré, 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 compré. Está bien, sí, pero uno tiene la enumeración como estrategia para no tener que reiterar el verbo. Y ahí no está mal, porque compré todo esto, objeto directo, bla. Sin entrar en un análisis sintáctico, lo que yo les digo es no fuercen elipsis. Si hay una elipsis verbal, la van a ver, ahí decime, Erika, ¿con qué ejemplo? Si hay una elipsis verbal, la van a ver, sobre todo en el trabajo práctico, si hay alguna, la van a ver redondita, no van a dudar, no van a, ¿sí? No van a tener un problema. Justamente siempre los conflictos aparecen en los ejercicios anteriores, no en el trabajo práctico. Había algo de alguna conversación que tenías. Erika acá me dice que tiene una duda que se le complicó con un ejemplo de gramática. ¿Te animás, Erika, a mostrarme el ejercicio porque yo no lo tengo abierto? ¿Dónde está en el cuadernillo? Vi que yo participo también del foro, entonces vi que iba unido y vuelta con Adriana, pero no presté demasiada atención. ¿Te animás a decirme dónde está, si es que está en el cuadernillo, o si está en uno de los ejercicios que les da Adri? Decime bien dónde está, si lo veo, para verificar, a ver, en el material que yo voy a ver, algo así. A ver, esperen que lo quiero buscar, así. Para Martita. Vamos a buscarlo. Es la situación resuelta que subió Adri. Padernillo de calcitación resuelta. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora? Perfecto. Padernillo de calcitación resuelta. Veran que lo abren, no. Bueno, no. ¿No? Cuando abren, no. Gracias. 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 Bien, ese lo hacíamos, ese que está en ese texto. Es un texto que les dio Adriana. Erika dice que ese texto les complicó el ejemplo de colas, porque hacíamos colas. Lo hacíamos en todas partes. El cambio de conducir, el mercado, el hipódromo, el cine, yo le hago las colas. Habla de estar haciendo colas. Entonces, puede ser que te confunda, está bien, pero fíjate cómo esa elipsis tenés el verbo hacer antes marcado, sí o sí. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Si no la veo, me confundo las cláusulas, no lo separo y después arrastro error en poner que la 8 era con la 3 algún recurso y en realidad no era la 8, era la 15 porque no puse varias cláusulas. A ver, déjame ver qué dice. Es lo que hice yo. Y en el mismo texto hay una separación de cláusulas donde se paró y una cláusula con el verbo en infinitivo. Erika, te voy a dar el micrófono y contamos bien así no hacemos lío. Hola Erika, ¿me escuchás? Habla. ¿Podés hablar? ¿Vos tenés el micrófono, Erika? Porque capaz lo más fácil es que puedas hablar y contamos a todos. Ah, ok, no tengo el micrófono. Ok, 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 ok. Bueno, a mí nada más me importa, Erika, si querés, yo escribo la oración, pero a ver, no quiero que nos mariemos con un ejemplo, con un texto que nos pudo haber traído complicación, porque a propósito las complicaciones aparecen en la práctica y no en los trabajos prácticos. Entonces, Muchas gracias. 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 Acá están charlando y están preguntando. No, a ver, vuelvo a decir, no siempre la coma va a marcar un verbo líbido, pero es muy probable que aparezca. Es una estrategia de marcar el verbo líbido, la coma. Es muy probable que en determinados textos aparezca, no es siempre. Yo quiero que vayamos a esto para que no deba buscarnos en un ejemplo de un texto de acá, me maríe, ok. Nosotros lo que estamos haciendo es analizar un texto a ver si es cohesivo o no. Para analizar si un texto es cohesivo o no, tenemos distintos autores. De hecho, nosotros a lo largo de la cursada vamos a trabajar con tres autores distintos. Jalioi, Charol y Mandir. Entonces, Jalioi es una, te propone una determinada manera de ver si un texto es cohesivo o no. A nosotros, al final, lo que nos importa ver es si este texto es cohesivo o no es cohesivo. ¿Está bien armado o no está bien armado? Entonces, Jalioi nos dice, bueno, a ver, para ver este tema podemos hacerlo de esta manera. Separamos en cláusulas, nos fijamos a ver si hay recursos entre las cláusulas que se unan y aparte podemos ver si hay colocaciones. Esto es lo que propone Jalioi. No es ni mejor ni peor que otras teorías, es una teoría. Bueno, separar en cláusulas lo que nos sirve a nosotros es para ver si hay recursos que unan entre las cláusulas. ¿Sí? Pero no es en sí mismo que separar en cláusulas nos dice, si yo solo separo en cláusulas, no sé si el texto es cohesivo o no. La separación en cláusulas sirve para ver el análisis de los recursos. Entonces, si yo separo mal en cláusulas, si no lo dividí bien al texto, arrastro el error porque capaz que digo que la 1 se une con la 3 y se haría dividido mal, no es la 1 y la 3, es la 1 y la 4, qué sé yo. Pero acá, lo más importante, perdón, no sé por qué se abren pizarras que yo no estoy abriendo. Lo más importante es verificar recursos. Si yo separo mal las cláusulas, a lo sumo me pueden quedar mal algún número, puedo arrastrar un error, pero es ínfimo respecto del análisis de recursos que yo pueda hacer. Entonces, si yo me comí un verbo el líbido, no es tan grave como haber separado, no sé, una oración unimembre que no tenía ni verbo, ni infinitivo, ni nada. Entonces, no se rebusquen tanto en buscar donde no está, no fuercen las oraciones, las cláusulas y demás, los verbos. Los textos están pensados para trabajos prácticos, son textos que no van a tener inconvenientes, donde van a poder reconocer bien todas las partes. Entonces, les digo, busquen los verbos conjugados, que es la estrategia de la cláusula, y sí o sí busquen, cuenten la cantidad de verbos que encuentran para verificar cuántas cláusulas deberían tener. Porque siempre les pasa también, una de las cosas que les pasa es que capaz que los resaltan bien todos los verbos, pero después, cuando los separaron en cláusulas, les quedaron dos verbos juntos, tres. Sí, sí, todas las que quieran, déjenme terminar la idea y ahora respondo las preguntas. Les quedan tres verbos juntos, o me comí y puse un i solo y después seguí. Y siempre, 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 verifiquen cuando leen ustedes que los separaran, que en cada una tengan resaltado sí o sí un verbo conjugado. Voy a leer acá que me dicen... Erika me dice... Una nación con i para mí es un imembre. Y ella la marca como cláusula aparte y me dice que no es un imembre. Ok, hay que ver qué ejercicio y demás y esto y aquello. Yo hice un imembre por decir un ejemplo. Si ustedes tienen una oración que dice sol, punto. Ahí no tenés verbo, no tenés infinitivo, no tenés participio, no tenés ferulio, no tenés nada para confundirte. Tenés un sustantivo. Bueno, obviamente, ese sustantivo solo no va a ir. Tengo una chica en presencial que se confunde siempre y separa los conectores solo como i, pero, sin embargo, el conector solito lo ponen como cláusula. No, sí o sí tienen que estar unidos con algo, ¿sí? Se cree que Erika, después todos los conflictos que hayas tenido en la resolución con Adri, si querés, los revisamos otra vez. Pero yo no quiero que nos enrosquemos en dos ejemplos o en un ejemplo de un texto, porque me importa apuntalar a la estrategia que ustedes tienen que seguir para resolver este trabajo práctico. Paola, ¿qué pregunta tendrías? Mi pregunta sería si en caso de detectar un verbo elivido... Sí. Acá Paola pregunta. Mi pregunta sería si en caso de detectar un verbo elivido lo separamos como cláusula como si el verbo estuviera presente. Sí, si yo tengo, yo como milanesas, pepita, coma, pollo, como les dije antes, cuando yo separo, yo como milanesas, una cláusula, pepita, coma, pollo, es otra cláusula, y lo que se hace es poner, ahí sí, les escribo en la pizarra, déganme si la ven. Y yo pongo, yo como milanesa, pepita, coma, pollo, es el ejemplo más bobo del mundo, ¿no? Pero bueno, yo pongo milanesa y helados, pepita, pollo, y se pone entre paréntesis o entre corchetes lo ponen, ¿sí? ¿Ven la pantalla para ver cómo lo puse? Bien, me está preguntando por ahí arriba, Sole, ¿todos los verbos elividos deben marcarse y usarse para separar la cláusula o puedo dejarse sin parar si no lo marco? Por ejemplo, dijo que iba a venir y que iba a dar un discurso. Yo separaría, dijo que iba a venir y dijo que iba a dar un discurso. ¿Pero es necesario marcar el elivido en la 3 y dejar un al 4 o puedo directamente poner todo en la 3 y marcar el elivido? Bien, voy a resolver esta oración. Bueno, este es un caso donde elipsis está forzada, pero no me deja copiar y pegar. Dijo que iba a venir y que iba a dar un discurso. A ver, es cierto, si yo digo, fui a comprar babalas, manzanas, bla, 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 de algún modo se está diciendo, fui a comprar babalas, fui a comprar manzanas, fui a comprar... Pero es una estrategia nuestra del lenguaje, debemos reiterar todo el tiempo para ahorrar. Economía del lenguaje. Entonces, acá sola me pregunta que ella lo separaría de este modo. Para mí iba a venir y dijo para ella, acá es así, 4, que iba a dar un discurso. ¿Sí? Es como lo ve Sole, le estoy poniendo para todos. Entonces, acá Sole, yo no veo un elipsis. Es una enumeración, dijo esto. Que va a venir y que va a dar un discurso. ¿Sí? Está claro que no hay elipsis en este caso. No me lo deja configurar, no me lo deja resolver, pero sería, dijo que iba a venir y que iba a dar un discurso. ¿Se ve? ¿Sole? Hola dice, la elipsis tiene que ser clara. Sí, para marcarla, la elipsis tiene que ser clara. Les digo, insisto en esto. Trabajos prácticos no van a tener conflictos, ¿sí? No empiecen a forzar, no empiecen a rebuscar, no empiecen a ver dónde entonces para mí acá hay. Está hecho para que todos puedan avanzar, no está hecho para matar a nadie, no están pensados para nada complicado. O sea, empiecen que venimos trabajando con estos textos, que nunca hemos tenido inconvenientes y los inconvenientes que hayan podido surgir, nos hemos ocupado de ir aclarándolos en el camino para próximos cursos y demás y mejorar los textos. Así que no se preocupen. Bien, insisto, primero separo en cláusulas. Para separar en cláusulas, ¿para qué quiero hacer esto? Para después verificar si voy a tener recursos o no cohesivos que unan o no unan. Listo. Entonces, tengo la separación en cláusulas, ¿cómo? Verbo conjugado. Verifico todos los verbos conjugados que tengo, los resalto, los subrayo de algún modo y así como están marcados, empiezo a separar las cláusulas. ¿Qué significa separar las cláusulas? Entonces, en cada uno de esos numeritos que yo le pongo a las cláusulas, dejo un verbo y con ese verbo va todo aquello que lo modifica, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo las incluidas que verificar que me queden bien separadas respecto del verbo principal, ¿sí? De la oración principal. ¿Hay alguna duda más respecto de la separación en cláusulas? No dice Paola. No dice Soledad. Bien. Separo las cláusulas. ¿Listo? Ah, sí, dice Elvira, tengo una, dale. ¿Listo? Tengo que estudiar, dice Elvira, como un ejemplo. En este caso, el único verbo conjugado que te ves es terno. Así que, estudiar no está conjugado, no se separa, va todo juntito. Tengo que estudiar, es una cláusula. Yo solo, 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 solo le doy bola a los conjugados, el resto no me importan para nada, como me dan lo mismo si es adjetivo, no me importa. Yo solo le doy bola a los conjugados para separar el cláusula, ¿sí? Bien. Tengo separadas las cláusulas, hermosas, divinas, ellas. Son 10, son 5, son 20, son 40, no me importa, las tengo separadas. Y empiezo a buscar estos recursos cohesivos. Estos recursos que nos van a decir si este texto es o no es cohesivo. Cuantos más recursos se encuentre, mejor armado está el texto. Perdón que tengo la voz de lanzar, pero estoy medio tapada. Entonces, ¿cómo hago para buscar? Hay quienes prefieren agarrar primero todo el texto y buscar todas las referencias, después todas las repeticiones, después todos los posicionólogos. O hay que les gusta ir cláusula por cláusula, verificarlo uno por uno. A ver, esa cláusula tiene algo, a ver, esa cláusula tiene otro. Eso lo guarda cada uno como les resulte más fácil. Arman su cuadrito y empiezan a ver qué hay o qué no hay. Referencia. Vamos a repasar cuál es cuál es la referencia anafórica. Ahora, sí o sí, nosotros utilizamos distintos recursos para no repetir, ¿sí? La referencia es uno de ellos. Halliday propone únicamente trabajar con las referencias que son artículos, pronombres posesivos, pronombres personales, pronombres demostrativos, ¿sí? Listo, ya está. ¿Hay otros modos de hacer referencia? Sí, no me interesan. Halliday no me las piden. Yo solo voy a buscar estas. Hay quienes, como resaltaron los verbos conjugados, se ponen a resaltar los pronombres y los artículos para entonces ver cuál puede ser. Sí, es verdad, Paola. Dice, habla de albergues de lugar y de tiempo. Y de algunos, dice el cuadernillo. No le vamos a dar bola. Mira, Adriana no le da tanta cabida a esa parte, entonces solo vamos a trabajar con pronombres personales, posesivos, demostrativos y los artículos, ¿sí? ¿Hay otra forma de hacer referencia? Sí, nosotros conocemos otra forma, sí. ¿Nos importan? No, porque estamos analizando el texto, seguro que nos propone Halliday. Entonces no me rebusco. Voy a buscar solo esos casos, ¿sí? Busco, ay, no sé qué, bueno, esto me lleva a tal, bueno, listo, ya está. Resuelvo con eso la referencia. Si hay otros, si hay otros, no me importa, ¿sí? Después, ¿dudas con referencia anafórica? Solo entonces voy a buscar artículos, pronombre posesivo, pronombre personal y pronombre demostrativo. Esos cuatro casos, nada más. ¿Dudas con referencia anafórica? Bien, avanzo. Sí, dice Erika, a ver, dale. Si no hay referencia anterior, si yo no tengo a dónde llevarlo, me pregunto. Tal vez un pronombre M-T, pero no hay referencia anterior, no se marcan. Si yo no tengo a quién referenciarlo, no lo marco. Y si está dentro de la misma cláusula, no lo marco. Porque a mí lo que me importa es referencia entre cláusulas, ¿sí? Entonces, si yo, no sé, ahora no se me va a poner un ejemplo tonto, pero siempre verifiten que esté entre cláusulas. Si es dentro de la misma y es una referencia anafórica, no me importa, porque Halliday nos dice que solamente sea entre cláusulas. Y si no tengo a quién preferenciar antes, no me importa, porque Halliday me dice que sí o sí sea entre cláusulas. Vamos a darle bola a Halliday. En lo que ella nos pide, en lo que la teoría nos pide. Después tengo, yo tengo mi machete acá al costado para no olvidarme ninguna. Conexión. Con conexión no suelen tener problemas. Hay un cuadrito en el cuadernillo donde tienen identificados distintos conectores como para verlos. Con ese no suelen tener problemas. Y, pero, sin embargo, los más comunes, pero suelen aparecer en algún otro, son los del cuadrito. Ustedes verifican a la derecha y puede ser conector. Vayan al cuadrito, si lo encuentran ahí, es conector. Insisto, entre cláusulas. Repetición. Con repetición suelen preguntarme si tiene que ser la palabra. Acá Elvira propone un ejemplo de, vuelvo entonces a la referencia. Le di un libro a Patricia, me lo devolvió. Bien, ahí soy yo. Hay que ver. Le di a Patricia, ahí es el le. No lo marco porque está dentro de la misma cláusula. Y en me lo devolvió. Si yo no tengo antes Patricia un yo para decir es a este yo a mí, si no lo tengo marcado previamente, no lo puedo, no lo puedo resolver. O sea, no tengo a quien devolverle esa referencia. Aunque yo sepa que esté táctico que es a mí, no lo puedo marcar. El lo sí lo puedo marcar por el libro. ¿Se entiende? Bien, dice Elvira. ¿Con conexión hay dudas? Con conexión no hay dudas. Sí con repetición. Paola, anda escribiendo tu duda, pero yo avanzo con la explicación de repetición. Con repetición suelen preguntarme si la palabra tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, yo tengo preocupar, preocupación, preocupado. No sé. Entonces, yo suelo sugerir, primero me busquen las palabras exactamente iguales. ¿Sí? Como con el cuadernillo, hongo con hongo. Primero busco las palabras exactamente iguales. Luego, y yo veo que hay una palabra que realmente aparece. Ella estaba preocupada. ¿Cuánta preocupación que había en este lugar? Lo peor de que nos preocupemos, cuando empiezan a aparecer un origen, una raíz de palabra que a ustedes les hace cacofonía, ¿sí? Márquenla. Porque no está mal. Hay una intención de repetición y de cohesión ahí en el autor. Pero no es obligatorio. O sea, primero me interesa el identifiquen las que exactamente aparecen igual. Aparece mujer, 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 cada cinco palabras. No sé, aparece bella, 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 bella. Bueno, primero marco esa que es la más fuerte, ¿sí? Lo mismo. Elvira me pregunta si puede ser singular y plural. Aparece bella y bella. Primero marco si está bella, 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 bella. Después, bueno, no debe ser casualidad que a uno le diga bella y a todas le diga bella. Lo puedo marcar. Pero primero les sugiero que marquen las que son exactamente iguales. Después vayan a jugar con las variables de plural, singular y demás, o ver las raíces de palabra. Y Paola me pregunta si vale la repetición entre verbos, con verbos en distinta persona o tiempo. Acá, lo mismo. Yo me preocupé, no sé, preocupé y preocupó. O preocupé y preocupamos. O ya había preocupado. Insisto. No se compliquen. Si primero, exacto, dice Paola, lo marcaría en segunda instancia. Primero vayan a reconocer que seguramente si eligió repetir la palabra preocuparse, preocupar, preocupado, si eligió ese origen, seguramente esté trabajando la repetición primero muy fuerte desde otro lugar. Entonces va a insistir con palabras exactamente iguales. Entonces, esas otras, si ustedes no están encontrando tantas repeticiones y demás y las quieren marcar porque les hace cacofonía a ustedes, lo oyen y dicen, esto está apareciendo, está apareciendo, está apareciendo, márquenlo en segunda instancia, pero no vayan primero a eso. Primero busquen la palabra exactamente igual, lo que se repite tal cual. Porque una repetición tiene que ser algo que sea igual. Yo digo hola y vuelvo a decir hola, me estoy repitiendo el saludo tal cual, ¿sí? Entonces, primero busquen lo que es igual, igual, igual. Después, si ven este singular plural o esta raíz de las palabras que ustedes la vean en dos o tres, cuatro, les diría repetido, bueno, ahí les empieza a ser de ustedes de que esto por alguna razón está apareciendo y debe ser un recurso que no es genuino de parte del autor y aparece por algo, ¿sí? Pero no se rebusquen. Cuando aparece la repetición aparece cajón ahí, igualito, te doy lo mismo. Bien. Erika nos pregunta de conectores, ¿qué pasa cuando arrancan una oración en mayúscula? Por ejemplo, ella pone, entonces vio que es zaraza, zaraza, zaraza. Hay que verificar que haya una conexión entre cláusulas y no sea que sea un recurso de iniciación, digamos, que está uniendo esta cláusula con qué, con todas las anteriores, con... Hay que verificar realmente que sea una conexión entre cláusulas. Hay que ver cada ejemplo, cada caso, pero no te puedo decir, no, está mal, negativo, todos los casos que sea que empiecen con mayúsculas. No, no hay una cosa así a rajatabla. Siempre todo lo que ustedes analicen tiene que ver en función del texto que está analizando. Capaz que un ejemplo acá no funciona, pero en el otro sí. En el otro texto sí. Y bueno, es porque estamos analizando este texto. Este texto es cohesivo, tiene estos recursos, funciona en estos recursos, que nos pide cálida y sí, no, blanco, negro. Tenemos referencias, tenemos conexión, tenemos repetición. Vamos a los cuasi-sinónimos. En sinonimia, nosotros siempre que queremos trabajar con un sinónimo, sabemos por el manejo del lenguaje que si yo digo, no sé, niña o chica, pero bueno, no es un sinónimo, es lo mismo. Pero es raro que dos palabras sean exactamente lo mismo. Entonces, por eso traemos esta nueva definición que es el cuasi-sinónimo. Es lo mismo, pero hay alguna línea distinta. Y en estos textos hay mucho cuasi-sinónimo que significa que los trabajo como iguales, pero no específicamente son lo mismo en otro contexto, ¿sí? Capaz en otro contexto no tienen nada que ver. Entonces yo hablo, no sé, de una casa blanca y después me empiezo a referir de la blanca, la blanca, la blanca. Estoy inventando un ejemplo muy sonso, ¿eh? Sí, María tiene que ir a trabajar, anda, después continúas escuchando. Muchas gracias por hacerte un huequito. Entonces, los cuasi-sinónimos sí o sí, léanlos a la luz del texto que ustedes están analizando, ¿sí? Dos palabras que realmente estén refiriendo al mismo objeto, a la misma persona, ¿sí? Que no tiene que ser así en la vida general del universo, que para todos sea un sinónimo. Si no, en función de este texto está funcionando que es exacto. A Paola dice, son sinónimos en este texto. En otro puede ser que no, pero en este sí. Por eso decimos cuasi-sinónimos, ¿sí? Sí o sí nos referimos a eso. Y verí, simplemente, la noción de sinónimo, ustedes la tienen. Son dos palabras que quieran referir al mismo objeto. Y siempre manejen los cuasi-sinónimos con la misma clase de palabras, ¿sí? Que sean dos sustantivos, dos, ¿sí? Como no busquen frases complicadas que entonces quise decir que es, insisto, los trabajos están hechos para que no haya conflictos y nada rebuscado. No empiecen a girar y girar y girar y girar porque no va a ser falta. Va a estar todo ahí para que ustedes lo agarren fácil del texto. ¿Dudas son cuasi-sinónimos? Mientras tomo agua. Los alumnos que no pueden asistir... Ah, bueno, eso ahora Belén. De verbos... Bueno, vamos a complementarios. Eso es colocaciones. Esperamos que, Belén, que lleguemos a colocaciones. Belén me está diciendo a los alumnos que no pueden asistir a la videoconferencia, pregúntame si puede darnos una lista de verbos complementarios. Vamos a ir después en colocaciones. Ahora lo vemos, Belén. Sigamos entonces con los recursos. Vimos referencia, vimos colección, vimos repetición, vimos cuasi-sinónimos. Palabra general es cuando yo estoy nombrando a Pepito, no sé, hablo de milagros, bla, 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 la profesora, subo un poquito más, ¿no?, para nombrarla como cuasi-sinónimo. Y no sé qué, entonces Erika habla de la mujer. Y ahí ya voy cada vez creciendo un poquito más en milagros la mujer, ¿sí? Yo los puedo trabajar como cuasi-sinónimos, pero también puedo pensar en una palabra general que es el grupo grande, el conjunto mayor que abarca a ese sustantivo chiquitito, ¿sí? Muchas veces lo puedo pensar como cuasi-sinónimo, y si yo veo que es como, aparte de mujer, yo no tengo otro grupo arriba que sostenga mujer, gente, qué sé yo, se podría pensar como la palabra general, es un hiperónimo, ¿sí? Es aquello que abarca a todo esto. Muchas veces lo piensan desde cuasi-sinónimo, no está mal, está bien, elijo. A ver, ¿lo veo como cuasi-sinónimo o lo veo como palabra general? Elijo, hago una elección. No estaría mal. Sí, siempre, para marcar la palabra general, la tengo que tener escrita. Sí, el texto va a tener que decir mujer y va a tener que decir milagros, para poder yo marcar que mujer es la palabra general que refiere a milagros, ¿sí? Lo puedo, y ahí elijo, si yo lo veo como palabra general o lo veo como cuasi-sinónimo. Pero sí o sí, las dos palabras, todo lo que yo marco en el cuadrito, tienen que estar en el texto. Y sí o sí, en el texto, tiene que ser palabra general para ese texto, ¿sí? Es la palabra más general que existe para preferirse a milagros. Capaz que en otro texto, milagros es un perro, me suele pasar, me hay muchos perros que se llaman milagros, y no sirve mujer en otro texto como palabra general de milagros, porque milagros era un perro, ¿sí? Entonces, siempre es en función de este texto que yo estoy analizando, a la luz de este texto, a la luz de lo que Halliday me está pidiendo. Paola dice una pregunta. Ahora la pregunta, ¿se puede utilizar un mismo término en el cuadro de recursos de cohesión y después como la ocasión? ¿Cómo puedes utilizar? Si yo veo milagros y mujer, lo pongo como para la general, como casi sinónimo lo que ustedes quieran. Después, si yo a esos dos términos ya los arreglice como un recurso de cohesión, no puedo esos dos mismos términos verlos como colocación, porque ya les adjudique una relación, ¿sí? Sí, entonces no puedo. Pero sí, el término milagros lo puedo relacionar como el todo de, no sé, o el término mujer lo puedo relacionar con palabra cohesiva de falda, mujer y pelo largo, lo que sé yo. Entonces, sí, yo puedo utilizar un término, a un término verle una relación por acá, un recurso por acá y una colocación. Sí, puedo con un mismo término plantear distintas relaciones a otros términos, pero no puedo al mismo conjunto de términos darle distintas relaciones. Elijo mujer y milagros van a ser palabra general, o mujer y milagros van a ser colocación, pero, perdón, casi sinónimo, pero milagros, elegí eso, no puedo seguir alejándole relaciones, ¿se entiende? Cuando uno los términos los uno, de alguna manera. Bien, sustitución es otro de los recursos siempre, la sustitución no es una estrategia de lenguaje del español, es una estrategia del inglés, entonces, no va a aparecer. En el único caso que va a aparecer son los ejemplos que les da el cuadernillo. 99% de los textos de español no lo van a tener porque no es un recurso que nosotros utilicemos, ¿sí? Y acá, con la ley, si es otro de los recursos, lo mismo, sea nominal o sea verbal, la van a ver clarísima, no van a tener dudas, se les va a caer así como... Son bien los ejemplos que da el cuadernillo. Acá, Paola tiene otra pregunta sobre elipsis, en este caso, imagínate, será sobre el elipsis nominal. Yo me he tratado de buscar los ejemplos que da el cuadernillo. No, el sujeto tácito no es un caso de elipsis. No lo marcamos al sujeto tácito como una elipsis. Bien, y listo. Esos son los recursos. Arme todo el cuadernillo con todo. Fui como quise, o busqué todas las referencias, todas las repeticiones, o fui cláusula por cláusula, eso cada uno, pero busco todas estas opciones. Puede ser que no todas las cláusulas se relacionen, puede ser que no haya alguno de los recursos, puede ser que no haya repeticiones, puede ser que no haya sustitución, puede ser que no haya palabra general. No tengo que encontrar en todos los textos todo. En los textos tengo que encontrar algo para poder verificar si es cohesivo o no. Cuanto más encuentro, más cohesivo es el texto. Pero, ¿qué pasa si viene el día de mañana? Y yo, Borges, ustedes ya imaginan que va a ser cohesivo. Pero el día de mañana, ven un texto mío escrito y, bueno, no sé si Milagro se escribe también como para hacer textos cohesivos. Puede ser que no lo encuentren. Entonces me va a decir, sí, Mili, trabaja en la cohesión. Entonces, piensen estratégicamente. Ya les spoileo que el texto de Borges va a ser cohesivo. Entonces van a encontrar casos de todo. Si había diez repeticiones y ustedes encontraron nueve. ¿Hay problemas? No, porque ya con nueve, ya se dieron cuenta que el texto es cohesivo, ¿sí? El tema está en poder identificar todos los casos que aparezcan de los distintos. Que aparezcan referencias, que aparezcan conexión, que aparezcan... Pero si alguno no aparece, no pasa nada. Entonces no se vuelvan chinos. Esa es mi idea. Y después de que ya está, ya se paré el plazo, ya marqué los recursos, agarro el texto en su totalidad. Esto ya no me importa. Agarro el texto en su totalidad y empiezo a ver las colocaciones. Las colocaciones, y acá quiero leer cómo lo dice el cuadernillo, tiene que ver con una identidad entre los términos o entre los fragmentos del texto. ¿Qué es esperable? Yo espero que si está uno, esté el otro. Lo espero. Lo espero por mi cultura general. Lo espero por lo que sea, yo lo espero. Entonces voy a ir a buscar en el texto y ya no me importa la separación en cláusulas. O sea, no me importa porque la separación en cláusulas era para los recursos. Para las colocaciones no me importa dónde está, si la cláusula 1, la 8, la 9. No me importa. Agarro el texto en sí mismo y veo, a ver, si a mí me aparece la palabra sol. Y después me aparece la palabra planeta. Y después me aparece la palabra galaxia. Y después me aparece la palabra tierra. Bueno, yo espero que aparezca todo esto. No está mal. Si a mí me aparece la palabra sol en otro texto, y me aparece la palabra planta, y me aparece la palabra fotosíntesis. Ah, bien, todo esto yo lo espero. Después veré qué colocación le pondré, qué nombre le pondré a esta identidad que yo espero. Pero la idea es esta, es ir a buscar aquellas conexiones en el texto que yo no me parecen tiradas de los pelos. Entonces, estas colocaciones que nos dice Harry son, por un lado parte todo. Si yo tengo nariz, yo tengo boca y yo tengo cara, ah, bien, me espero que todo eso aparezca. Porque todos reconocemos que una cara tiene nariz, tiene boca, tiene ojos, tiene orejas. Sí o sí, las palabras, esos términos tienen que estar escritos en el texto. Si yo tengo boca, tengo nariz y tengo boca, pero no está la palabra cara escrita, no lo puedo marcar como un parte todo. Porque no tengo el todo que me identifique en el texto, ¿sí? Entonces, sí o sí, tengo que tener las partes y tengo que tener el todo nombrado para yo poder identificar el parte todo. ¿Dudas con eso? Y lo que les pido es una soncera, pero si ustedes ponen parte todo, cuando escriban, enumeren primero las partes y después el todo. Porque si no me ponen parte todo, cara, boca, nariz, bla, bla, bla. Entonces, yo leo que parte es la cara. Y no, es al revés. La parte, sí, es una soncera, pero tiene que ver con ser prolijos a la hora de escribir. Con la serie ordenada, es aquellos términos que nosotros en nuestra cabeza y todos nosotros como sociedad, conjunto, grupo humano, los tenemos ordenados. Yo sé, no importa si estoy acá, en Robuxia o en Hong Kong, que después del lunes viene el martes, después del miércoles, después del jueves, después del día. Yo sé que después del invierno viene la primavera y después viene el verano y después viene el sol. Yo sé, le gusta el cierto orden, yo sé que viene el uno, después el dos, después el tres, después el cuatro. Hay un orden que lo sabemos todos. Entonces, serie ordenada, van a ser esos numeritos o esas palabritas o esos términos que yo sé que tienen un orden universal, que lo compartimos todos, ¿sí? No tienen que aparecer ordenados en el texto, pero yo los rescato porque sé que llevan un orden. Yo puedo en el texto primero tener el cuatro, después el ocho, después el cinco, después. Pero yo ya sé que cuatro, cinco y ocho son una serie ordenada, ¿sí? La serie desordenada son aquellos términos que no tienen por qué tener un orden compartido por todos. Pero sí hubo una serie de, una secuencia para uno verificar. En estas secuencias están las acciones que hago un mismo sujeto, ¿sí? Milagros habló, escribió, leyó. Entonces ahí tengo las acciones de ese sujeto. Las acciones de Milagros, las acciones de Roberto, las acciones de Pepito, las acciones del que sea, ¿sí? Ahí ya tienen, pueden agarrar los distintos sujetos y ver las distintas acciones y ahí ya tienen series desordenadas. Y después siempre que aparezca alguna adjetivación, ¿sí? No sé, la casa linda y blanca y grande, bueno, siempre que tengan enumeraciones así, son series desordenadas. Luego, con los opuestos y los complementarios, suelen forzar donde no lo hay. Los complementarios, yo voy a tratar de identificarles, pero les puedo poner a ver si hay alguna lista. La verdad es que no la tengo armada, puedo plantearla. Pero lo más importante es que sean complementarios o sean opuestos para ese texto. Siempre hagan todo a la luz del texto. Entonces, yo tengo complementarios, ¿qué sé yo? Padre, madre es complementario, ¿sí? Hay una madre, hay un padre, eso sí. Abuelo, abuelo, hay, son complementarios. Tienen que aparecer las dos palabras escritas. Tienen que aparecer la palabra padre y la palabra madre. Tienen que aparecer escrito para trabajarlo como complementarios. Entonces, ya en función de eso, tengo que verlo en el texto. Vayan viéndolo. Si trae dudas, algo me preguntan, pero no van a tener dudas. Y luego está, por último, la proximidad semántica, la cadena cohesiva, que es este ejemplo que yo les daba al principio de aquellos términos que yo veo un término y no me sorprende el texto en todo el resto. Si yo veo fotosíntesis y veo planta, y la verdad es que no me sorprende, no me parece descalichada. Ahora, si yo veo fotosíntesis y veo enchufe, ahí no veo ninguna cadena cohesiva porque no tienen nada de ver, ¿sí? Pero con planta y fotosíntesis lo esperaría. Acá pueden marcar distintas cadenas cohesivas. Yo lo que les sugiero es que vayan ordenando según algún tópico, según algo que ustedes vayan viendo, para no poner todo con todo, fotosíntesis, cuando empiezan a llegar, con este, con este, este, con este. En el caso de generar algún cierto orden, alguna categoría que ustedes verifiquen para que quede más prolijo. ¿Dudas, preguntas? Buenísimo, dicen todos que no, serie ordenada, pregunta Erika. Volvemos con serie ordenada. Sí, primero, segundo, tercero. Dice Erika, tiene que ser primero, segundo. Sí, totalmente. Ella dice, tiene que ser primero, segundo, tercero, o puede ser primero, tercero, quinto. Sí, pueden estar salteados. Puede haber alguno que no esté, algún numerito que no esté. Yo puedo nombrar lunes y sábado. Pero es una serie ordenada, porque yo sé que existe un orden entre el lunes y el sábado. Que no es bien el sábado y nunca más el lunes, o bien el lunes, no sé. Yo, hay algo que identifiquen. Aunque no me aparezca en el medio, martes, miércoles, jueves, viernes, no me importa, y domingo, aunque no aparezcan en el texto todos los días de la semana, si me aparecen dos días de la semana, sea lunes, si sea viernes, yo ya los rescato como una serie ordenada. Son una serie ordenada. Aunque no aparezca toda la serie, pertenecen a una serie ordenada que compartimos todos. A un orden que todos comprendemos. Por eso los pongo ahí. Bueno, chicos, los voy a tener que dejar porque arranco con la videoconferencia de la otra materia de sociolingüística. Si tienen dudas, me preguntan. No voy a poder responder preguntas puntuales de, profe, en esta, la cláusula 8 va de acá hasta acá y puedo marcar este recurso con la palabra hombre. Eso así, tan exacto, no lo puedo responder. Así que, si tienen alguna duda así exacta, vean cuál es la duda. No estoy pudiendo reconocer la cláusula, no estoy pudiendo reconocer el cuasi sinónimo. Trabajemos el tema en abstracto para yo, en la teoría, para yo poder ayudar y guiarlos. No les puedo dar el ejemplo clarísimo y responder. No puedo dar la respuesta exacta. Pero sí, los puedo ayudar. Pregunten todo lo que quieran. Tenemos varios días por delante para responder. Así que, pregunten todos. 62 veces ya pregunté lo mismo, no importa. 62 veces pregunto lo mismo. No hay problema por eso. No se frustren por volver a preguntar, porque algo no me sale. Las frustraciones están para que nos ocurran a todos juntos contenidos y es en este espacio. Pero insisto, el trabajo está hecho para que lo puedan resolver, no para matar a nadie. Así que, vayan relajados. Encuéntrense con el texto. Vayan a disfrutar a Borges en todos estos recursos y en todas estas colocaciones que él nos está dando para verificar que existen textos cohesivos y que podemos analizarlos a la luz de Halliday. Un beso para todos, gracias por hacerse el huequito. Corto la grabación acá. Si supiera dónde estaba para cortar, pero por acá, por acá. Un beso. Chao, chicas. Chao, chicas.